Ahora en la categoría, más de 91 kilogramos, Ariel Sarmiento, el catamarqueño, frente a Mario Medina, de la provincia de Santiago del Estero, transmisión en vídeo de Botineros. Vamos Ariel Viejo nomás, lo van dejando en los comentarios para el catamarqueño. Ariel Sarmiento. Ya está el centamarqueño, Medina en el ring. Vamos Sarmiento, le van dejando también los comentarios. Ariel Sarmiento, rincón azul, desde la provincia de Catamarca, rincón azul para Sarmiento. Y Mario Medina, rincón rojo de la provincia de Santiago del Estero. Vamos Ariel, también le van dejando en los comentarios. Y esta pelea es tuya, Ariel Sarmiento, le van otro comentario en apoyo al catamarqueño. Pelea interprovincial, Catamarca frente a Santiago del Estero, Sarmiento frente a Medina. Enrique Gines, el árbitro de la pelea. Enrique Gines. Son tres en el round. Un, tres, un. Transmisión en vivo de Botineros, agradecimiento a la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de la Capital a través de Guillermo Perna. Para los que recién se van conectando, esta es la cuarta pelea de la noche. Son nueve pactadas. Recién Claudio Soria, el catamarqueño, le ganó a su coprovinciano Tomás Figueroa. En la primera pelea oficial, Santiago Ceres, el catamarqueño, venció a Juan Villamayor de la Provincia de Jujuy. Y el primer combate de la noche fue exhibición entre Naguel Suárez frente a Claudio Conteras. Ya que tenemos tiempo, repasamos el resto de los combates. Daña Luján en la quinta pelea de la noche después de este combate. Frente a Priscila Valdés de la Provincia de Tucumán. Sacha Saavedra, la catamarqueña, frente a Rocío Rollano de la Provincia de Jujuy. Moisés Toledo frente a Lucas Cativa. Pelea entre catamarqueños esta séptima pelea. Después Gustavo Monaguillo Nieva, el catamarqueño, frente a Marcos Carabajal de la Provincia de Jujuy. Y el último combate de la noche, Ezequiel Lechibú de Oligoy Zamón, de la Provincia de Catamarca, frente a Agustín Chávez de Santiago. Se va a venir ahora el tercer combate de la noche, perdón, el cuarto combate de la noche. Ariel Sarmiento, el catamarqueño, frente a Mario Medina de Santiago del Estero. Nueve peleas pactadas. Se va a desarrollar la cuarta pelea. Pelea interprovincial. Sal, Sarmiento de Catamarca y Medina de Santiago del Estero. Transmisión en vivo de Botineros. Desde el inicio estuvimos, también le comentamos a los que recién se van prendiendo. Desde el inicio, con la pelea de exhibición, después con el triunfo de Celis, con el triunfo de Soria. Y ahora con la cuarta pelea de la noche, vamos a estar hasta el final. Algo le dice, le marcaron de Sarmiento, por eso se vuelve al vestuario del catamarqueño. Transmisión en vivo de Botineros. Gracias a todos los que se fueron conectando, los que se van conectando. La transmisión en vivo desde Los Altos, el departamento Santa Rosa. Festival promocional. Organizado por la ONG. No a la trata de personas. Y coordinado por Cami Casse Vox. Dile Onel Varela. Está fiscalizando la Federación Catamarqueña de Vox. Se va a venir el cuarto combate de la noche. Categoría hasta más de 91 kilogramos. Pelea interprovincial. Es el segundo festival fiscalizado por la Federación, bajo el mando de Hugo Silva. Recordemos que hace poquito, hace casi dos semanas, o poquito más de dos semanas, se hizo cargo, se hizo la asamblea de la Federación, después de mucho tiempo. Y Hugo Silva se hizo cargo, o quedó electo como presidente. En la Federación Catamarqueña de Vox. Se va a venir el cuarto combate de la noche. Ahí vuelve Sarmiento al ring, para que dé inicio este cuarto combate. Categoría hasta la 90 kilogramos. Rincón rojo para el cuarto combate de la noche. Rincón rojo para el cuarto combate de la noche. Rincón rojo para Mario Medina de Santiago. Y rincón azul para el catamarquino Ariel Sarmiento. Y estos pegan fuerte, eh. Les recomiendo ver este combate, porque estos pegan fuerte. Son tres ramos, ustedes, por uno. Transmisión en vivo de Botineros. En Los Altos, departamento de Santa Rosa. Hasta aquí nos vinimos, para que ustedes puedan disfrutar de este festival amateur. Serán la cuarta pelea de la noche. Se va a venir. Comenzó el cuarto combate. Estos pegan fuerte, eh. Y va a buscar el Santaguiño arriba. Responde. Sarmiento. Comenzó el cuarto combate. Buscando arriba Sarmiento, el catamarqueño. Rincón azul para él. La banca para Sarmiento. Pelea interprovincial. Es el cuarto combate de la noche. Vení, vení, le dice Sarmiento. Arriba buscando Sarmiento. Ahora responde, lo tiene contra el descordado. Medina Sarmiento. Cuarta pelea de la noche. Buscando arriba Medina. Transmisión de video de Botineros. Dale con todo Sarmiento, eh. Ojo. Y va a buscarlo Sarmiento. Lo agarra. Se para aquí. Transmisión de video de Botineros. De esta pelea es tuya, Ariel. Lo van dejando en los comentarios. También tiene su banca, eh. Aquí en Santa Rosa. ¡Aplausos! 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 Quiere Sarmiento arriba Lo espera Medina Ahora el que busca es Medina Se para El referee Va a buscarlo Medina arriba Responde bien Sarmiento Otra vez agarra arriba el catamarcaño Se para el árbitro Primer round De este cuarto combate de la noche Más de 91 kilogramos Ahora va Sarmiento Vale bien Con el Zappen Ahora va abajo Se para Jim Sigue este primer round Se va a venir el final del primer round Arriba buscamos Sarmiento Responde Medina Final Final Del primer round A sus rincones Se viene el segundo round Ocar arriba Ocar arriba Quiso ir Medina Y lo va a buscar el santavino El catamarcaño Lo tiene Contra el encordado Buena mano Metió Medina recién Lo sintió eh Sarmiento 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 Arriba Y lo va a buscar el golpe ahora Gran segundo round Se para bien Respondió nomás Sarmiento Después Después de esa mano del santavino Sarmiento Trabajá arriba le dice No Sarmiento Su avenir al final Del segundo round La cuarta pelea de la noche Son nueve pactadas Son nueve pactadas Con este festival Traban Estos son pesos pesados eh Recién conectó una buena mano Medina La sintió Sarmiento Pero respondió El catamarqueño Con otra buena mano Y absurdo Que impactó Sur el rostro De santiagueño Buen segundo round Segundo round De esta cuarta pelea de la noche A buscarlo arriba Sarmiento Final Del segundo round Son tres rounds De dos por uno Se viene el tercer Y último round De esta cuarta pelea de la noche Está para cualquiera eh Y de estos pegan fuerte Y las manos se sienten Aujando arriba Sarmiento Se para en el cansancio También Se va anotando Bucarrío Medina Sale bien El santiagueño Pero no puede conectar Otra vez se para allí El aliento Para Sarmiento El catamarqueño Sarmiento Sarmiento Lo va a buscar eh Sarmiento Sarmiento Que si se lleva este round Tiene grandes chances De ganar Abajo Trabaja Sarmiento Traba arriba Se nota el cansancio Van a comenzar a trabar Y mucho Ahora propone Medina Sale bien Sarmiento Traban de vuelta Cuarta pelea de la noche Cuarta pelea de la noche Antes ganó Santiago Celis También Claudio Soria Este es el cuarto combate Quiere salir con un volado Sarmiento Cuarto combate de la noche Vía buscando Medina Responde Sarmiento Transmisión en vivo De botineros Más de 200 conectados Bajando abajo Sarmiento Arriba Medina Sarmiento que va a buscar Quiere llevarse la pelea La pelea del catamarqueño Ante su gente Levanta el brazo Como dándose aliento Sarmiento Los dos ya no pueden más Va a buscarlo Sarmiento Igual todo por el todo En el último round La verdad con la respuesta Es Medina Final del combate Sarmiento Sarmiento que se siente ganador Final del cuarto combate De la noche Entre Ariés Sarmiento De la provincia de Catamarca Frente a Mario Medina De Santiago del Estero Vamos a esperar El fallo de la pelea Gracias Gracias Señora Copia Volta 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 En vivo Este festival Para todo el país Vamos a esperar El fallo de la pelea De este cuarto combate De la noche Después Vendrán ellas Daniel Luján De la provincia De Catamarca Frente a Priscila Valdés De Tucumán Categoría hasta 54 Kilogramos Tres Rams De dos por uno Vamos a conocer El fallo de la pelea ¡Dulipo! Tres agresoros ¡Búrreo en cansa! ¡Láxtra! 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 Porque su sou Undo en Нú MI Hay un ganador ¡Rincón azul! Ganador Ariel Sarmiento El catamarqueño Fue el ganador De este cuarto combate de la noche ¡Rincón azul! finalizó el cuarto combate de la noche ganó Catamarca, ganó Ariel Sarmiento en la categoría hasta más de 91 kilogramos y empieza a llegar la luchada y puedo escuchar tu voz botineros en la cancha te grita el gol